Continuamos con este especial de Al Rojo Vivo y hoy van a conocer a una de las primeras personas mexicanas en vencer el coronavirus. Se trata de la pentatleta Mariana Arceo que se contagió hace unas semanas en Barcelona cuando casualmente estaba entrenando para los Juegos Olímpicos. Ella asegura que los días que pasó en el hospital fueron los más difíciles de su vida. Vamos ahora a México con Magali Ayala que tiene sus declaraciones. Adelante Magali, cuéntanos. Efectivamente Mariana dice que se contagió estando en un campamento de concentración en Barcelona preparándose para la gira de la Copa del Mundo y su posterior participación en los Juegos Olímpicos. Estando en este centro deportivo el 14 de marzo alguien dio positivo al coronavirus provocando que de inmediato desalojaron el lugar y su inminente contagio. Yo no me enteré que estaba contagiada oficialmente hasta cuando ya estuve en la Ciudad de México. Presenté síntomas la semana previa a mi regreso, como diarrea, mucho dolor de cabeza, dolor de cuerpo y al final presenté ya tos con un poco de sangre y vómito también. Mariana Acero es la primera deportista mexicana que vence al COVID-19 y desde su aislamiento en Cuauhtla, Morelos, narró el doloroso camino que ha vivido por la mortífera enfermedad una vez que llegó al Instituto de Enfermedades Respiratorias en México. Ya estoy aquí para poder contar. Yo ya no podía estar de pie mucho tiempo, me agitaba y me cansaba muy rápido. Entonces me hicieron una tomografía que es como la prueba más rápida que hay para ver cómo están tus pulmones y efectivamente ya traía una neumonía muy avanzada, la cual pues inmediatamente me internaron. Mariana Acero. La medallista de oro en Juegos Panamericanos de Lima 2019 logró su coronación en el pentatlón moderno, superando cinco retos, esgrima, salto opuesto en natación y tiro carrera. Se preparó durante 10 años para lograr ganar un lugar en los Juegos Olímpicos, pero el COVID-19 por un momento parece que echaba sus sueños por la borta. Yo pensaba lo peor. No sabía en qué momento había pasado, en qué momento mi cuerpo se deterioró tan rápido. Nunca me imaginé que me fuera a pasar a mí. Mi familia no quería decirles. Les dije hasta cuando estuve al grado ya de que me iban a entubar. Tuvo que ser hospitalizada durante 10 días, someterse a un tratamiento de antibióticos y una vez que su cuerpo respondió favorablemente, fue dada de alta hace unos días para continuar su recuperación en completo aislamiento, lejos de su familia. Mariana dice que ya está fuera de peligro afortunadamente, pero que ella va a continuar todavía un mes más en aislamiento, pues aún requiere el oxígeno para dormir. Y es por esa razón que ella está realizando ejercicios para poder recuperar sus pulmones lo más pronto posible. Es increíble, Magali, como gente joven se ha contagiado de esto y algunos han vivido para contarlos y otros no. Entonces, ese tiene que también ser el llamado para que usted se cuide y evite la propagación. Los ambientalistas aseguran que el planeta es el principal beneficiado de la pandemia y que vivir en un ambiente contaminado podría ser incluso más peligroso y hubiera que preocuparse con lo que necesitan y que nosotros solicitamos